Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial más de personalizar tu face A continuación por mayoría de votos les voy a mostrar como cambiar el fondo desde los demás exploradores que ya se han hecho tutoriales Como es Internet Explorer, Chromium y Opera Es algo difícil, es laborioso, pero se obtiene un buen resultado Lo primero que tenemos que hacer es entrar a tinipeak.com y subir nuestra imagen Voy a subir la misma que tengo en el skin que tengo con Mozilla Y a ver, vamos a buscarla Pues esta la cargamos y esperamos a que nos de un link Ya la había subido previamente, pero para los que no han visto el video anterior, bueno, lo voy a hacer de nuevo Vamos a agarrar el cuarto link, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro blog de notas Luego posteriormente vamos a... bueno, vamos a hacerlo primero en Opera Vamos a ir a herramientas, vamos a ir a opciones En opciones vamos a ir a la pestaña de avanzado Y ahí vamos a ir a... contenido Luego opciones de Javascript Vamos a copiar la dirección donde tenemos nuestro skin Vamos a abrir el equipo y la vamos a pegar en la barra de dirección Y aquí está nuestro skin, el de la galaxia, bueno, que tengo ahorita Luego lo que hacemos es darle un clic derecho y le ponemos abrir con, le ponemos blog de notas Una vez que estamos aquí nos va a entregar todo el código de lo que es el... Bueno, las instrucciones para cambiar, no sé, transparencias y todo eso Vamos a dar clic en edición, vamos a darle buscar y vamos a buscar background Vamos a ponerle buscar siguiente y aquí nos da que dice URL de fondo Y a ver, sigue por... aquí está Vamos a copiar esto Y vamos a verificar que sea nuestra imagen Hay que verificar siempre para no cometer algún error Y bueno, una vez que verificamos Vamos a sustituir esa URL por la que nosotros subimos Por nuestra imagen, la vamos a copiar Y la vamos a pegar Vamos a darle en archivo guardar Y es todo Vamos a reiniciar lo que es Opera Lo reiniciamos Lo reiniciamos Y vamos a Facebook Esperamos a que cargue Y bien, así cambiamos nuestro fondo desde Opera Vamos rápidamente a lo que es Chromium De una vez Vamos a darle clic en inicio Nos vamos a ir equipo Después de eso nos vamos a ir a C Vamos a ir a usuarios Vamos a elegir nuestro usuario que esté en curso Yo por ejemplo, mi nombre es administrador.db5win7 Y vamos a abrir esta carpeta que se llama AppData En algunos no les va a salir Cómo le hacemos para habilitarla Le vamos a dar clic en Organizar Opciones de carpeta y búsqueda Le vamos a poner Ver Y tenemos que marcar esta casilla Que dice Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas La seleccionamos Le ponemos Aplicar Y le ponemos Aceptar De esa manera nos va a salir lo que es AppData Le vamos a dar doble clic para abrirla Nos vamos a ir a Local Y ahí vamos a buscar Chromium Ahí en Chromium vamos a ir a UserData Luego a Default Y vamos a ir a Extensiones Nos van a aparecer varias carpetas Ahí es de Tanteo Tenemos que elegir cuál de las tres vamos a abrir Porque en alguna no viene el estilo Por ejemplo vamos a tomar esta Aquí está uno que dice Script Cómo sabemos si es ese Le vamos a dar clic en Abrir con Ponemos Blog de Notas Nos va a salir este cuadro Ponemos Abrir Y ahí vemos que diga Facebook Aquí está Aquí verificamos si es nuestro skin Y bien ahí vamos a hacer lo mismo Edición Buscar Buscamos Background Buscar siguiente Y nos da la URL Aquí está toda esta Donde termina con .jpg La copiamos Vamos a verificar también Siempre hay que verificar para ver si está correcta la URL Una vez que verificamos vamos a sustituir el link con el nuestro Y vamos a darle clic en Archivo Guardar Una vez que lo hicimos cerramos blog de notas Vamos a cerrar Chromium Y lo vamos a reiniciar Facebook Entramos a Facebook Y ahí güey ya me dio sed Y no nos ha cambiado el skin Algo hice mal A ver lo voy a reiniciar Está cargando Ya ahí está Bien ahí está en Chromium Vamos rápidamente a lo que es Internet Explorer En Internet Explorer Vamos a ver qué hacemos Algunos como se dan cuenta No cargan bien Realmente no sé por qué sea Pero bueno Aún así vamos a cambiar el fondo Vamos a ir a Equipo Nos vamos a ir al disco local C Vamos a ir a Archivos de Programa Y vamos a buscar la carpeta donde se ha instalado el IAPRO Vamos a ir a donde dice User Scripts Y ahí va a estar nuestro skin Le vamos a dar clic derecho Abrir con Blog de notas Y vamos a hacer lo que Hemos estado haciendo posteriormente con los demás Edición Buscar Background Buscar siguiente Nos da la URL La vamos a copiar Tenemos que copiar hasta donde dice JPG No vamos a copiar este guión en ninguno Y bien la vamos a abrir Para verificar Siempre hay que verificar Porque si no nos jodemos lo que es el código Bien Ya que está verificada Vamos a cambiar nuestro La URL original por la nuestra Vamos a archivo a guardar Y vamos a también a reiniciar lo que es Internet Explorer Vamos a abrir Facebook Y tampoco cargó Lo reiniciamos de nuevo No sé por qué pasa No sé por qué a veces no la carga Pero si no la carga Pues reiniciamos Facebook Y bien Ya está cambiada nuestra imagen Eso es todo Es laborioso Pero Al final se obtiene lo que uno quiere Y bueno Eso es todo Nos vemos en otro tutorial Voy a dejar lo que son los links De cada ubicación Donde se instalan los skins Para que no tengan mucho problema En encontrar donde está la carpeta Y bueno Hasta otro tutorial She like me She like me She like me